Eugenia Tobal Eugenia Tobal, Los aumentos nos afectan a todos, pero hay que seguir adelante. . A pesar de su bajo perfil y de que no le guste opinar de actualidad, la polifacética actriz habló sobre la crisis económica que atraviesa el país. . Además, contó sobre su amor con Francisco García Ibar, su parte solidaria y su trabajo en Campanas en la noche. Lee más, en la nota. . . . . . . . Eugenia Tobal se ubica bien lejos de cualquier sombra de mala onda. . 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 No voy a salir en una nota a hablar de este tema como otros porque no me gusta opinar. Los aumentos, a todos nos afectan, pero hay que seguir adelante. No soy partidaria de ver el lado negativo. No me gusta politizar o polemizar. ¿Qué pasa con Cabré? ¿Qué pasa con Cabré? Expliqué por qué no iba a estar en una escena y ahí fue cuando él me preguntó si yo creía que iba a poder decidir todo lo que quisiera. Me trató mal delante de todos. Yo no me quedé callado. Me pareció una falta de respeto, fueron las palabras de Arnaldo entonces. Y agregó. Yo era muy amigo de Eugenia. Ellos se casaron y a partir de eso, ella ya no era la misma, sus abrazos no eran iguales y lo mismo cuando hablábamos en el teatro. ¿Qué pasa con Cabré? ¿Qué pasa con Cabré? Sentí que me habían sacado a mi amiga, creo que eso fue lo que más me dolió. ¿Qué pasa con Cabré? ¿Qué pasa con Cabré? Cabré explicó, Arnaldo es un amigo entrañable. No escuché esa nota, pero me lo contaron y me llevó a escribirle te amo en Twitter. Nada más. ¿Qué pasa con Cabré? Arnaldo, André, es un amigo entrañable. ¿Qué pasa con Cabré? ¿Qué pasa con Cabré? Omar, Federico Amador. Fue bárbaro trabajar con el elenco. La historia ayudaba a que todos pudiéramos contar este cuento. No había trabajado con Calu Rivero ni con Federico Amador. Sí con Esteban Lamote y fue espectacular, contó la actriz sobre su experiencia. ¿Qué es la historia? La historia le vaya bien, cerró Tobal. Eugenia Tobal, los aumentos nos afectan a todos, pero hay que seguir adelante. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? A pesar de su bajo perfil y de que no le guste opinar de actualidad, la polifacética actriz habló sobre la crisis económica que atraviesa el país. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Eugenia Tobal se ubica bien lejos de cualquier sombra de mala onda. La actriz protagoniza campanas en la noche, por Telefe, y se encuentra en pareja con Francisco García Ibar. Estamos bien. A mi novio lo conocí a través de mi perro Romeo, porque cuando lo llevé al pensionado canino que él tiene, para que esté unos días y conozca a la manada, yo lo conocí a Francisco cuenta en diálogo con diarioshow.com. En sus redes sociales, Eugenia suele compartir su pasión por la cocina, su faceta solidaria en el hogar Pimpinela de Lucía y Joaquín Galán, su amor por los animales y, por supuesto, sus trabajos en la actuación. Lo culinario lo heredé de mis padres, y cocino de atrevida que soy. Soy más de improvisar, preparo cualquier cosa con lo que haya en la heladera, aseguró. Y sobre el tiempo que dedica a ayudar, ¿detalló?. Soy amiga de Lucía y hace ocho años empecé a comprometerme con los chicos. Si lo publico en mis redes es para promover que debemos ayudar y comprometernos. Aunque ella reniega un poco de que los actores deban opinar de actualidad, Tobal explicó. Soy una ciudadana como cualquiera que sufre y se adapta al día a día. . . Yo trabajo como todo el mundo y pago los servicios. No voy a salir en una nota a hablar de este tema como otros porque no me gusta opinar. . Los aumentos, a todos nos afectan, pero hay que seguir adelante. No soy partidaria de ver el lado negativo. No me gusta politizar o polemizar. . Soy una ciudadana como cualquiera que sufre y se adapta al día a día. Yo trabajo como todo el mundo y pago los servicios. Los aumentos nos afectan a todos, pero hay que seguir adelante. . Hace unos días, Arnaldo André estuvo en intrusos y recordó su pelea con Cabré cuando ambos grababan Los únicos en 2011. . . Expliqué por qué no iba a estar en una escena y ahí fue cuando él me preguntó si yo creía que iba a poder decidir todo lo que quisiera. Me trató mal delante de todos. Yo no me quedé callado. . Me pareció una falta de respeto, fueron las palabras de Arnaldo entonces. Y agregó. . . Yo era muy amigo de Eugenia. Ellos se casaron y a partir de eso, ella ya no era la misma, sus abrazos no eran iguales y lo mismo cuando hablábamos en el teatro. . . Sentí que me habían sacado a mi amiga, creo que eso fue lo que más me dolió. . . . Al respecto, la rubia explicó, Arnaldo es un amigo entrañable. No escuché esa nota, pero me lo contaron y me llevó a escribirle te amo en Twitter. Nada más. . . Arnaldo, André, es un amigo entrañable. . . . En Campanas en la noche interpreta a Griselda, una abogada que está enamorada de Luis barra Omar, Federico Amador. . . . Fue bárbaro trabajar con el elenco. La historia ayudaba a que todos pudiéramos contar este cuento. . . . No había trabajado con Calu Rivero ni con Federico Amador. Sí con Esteban Lamote y fue espectacular, contó la actriz sobre su experiencia. . 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 Gracias por ver el video.